¿Qué es el nopal? Vamos a hablar del nopal, que es un platillo ancestral de México, es un ingrediente ancestral de México. El nopal además tiene muchos simbolismos para nosotros los mexicanos, desde luego nos recuerda todo el paso de nuestras culturas, de cazadores-recolectores por el norte del país, en zonas semidescélticas, y luego la llegada a la Cuenca de México, con la famosa leyenda de Winsilopochtli, guiando a estos grupos que buscaban centrarse en algún lugar, que tuviera unas ciertas características, esto es un islote donde hubiera un nopal en el que estuviera parado un águila, devorando una serpiente. Las pencas del nopal se preparan de diferentes maneras en nuestra cocina, desde los muy tiernitos que se pueden comer simplemente asados, pasando por las ensaladas de nopal tan deliciosas que podemos encontrar en los mercados. Estos mismos nopales han sido ahora utilizados para prevenir la diabetes, para apoyar a quienes tienen problemas de glucosa, porque se ha visto que la fibra del nopal impide que los azúcares pasen directamente al torrente circulatorio y entonces esto hace que baje el índice glicémico y por lo tanto es un alimento que se recomienda mucho. El nopal es simbólico, está muy cerca de nuestro corazón, pero además es una fuente de alimento excelente.